A ver, la verdad es que en el estado de situación, cuando tú compartes con una pareja, muchas veces si no hay hijos de por medio, tú, en el estado de situación, tú podrías obviar esa situación. ¿Ya? O sea, porque no hay nada legal que te ate a esta otra persona. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene, en este caso, como dices tú, un hijo? ¿Ya? Se entiende para las instituciones que es un tema bastante más serio. Hay un compromiso de las dos partes, ¿cierto?, por un bien superior del niño. Y si para ti es importante ponerlo, porque en el fondo, el banco no te va a perseguir, o la institución que te va a financiar no te va a perseguir para obtener esa información, porque no hay nada legal. Pero en este caso, cuando las parejas son más estables y tienen un hijo y ya, en el fondo, tienen esta formación y decisión de vivir en pareja, es bueno ponerlo. No pierdes nada. Por lo contrario, te puede aportar mucho el que tú digas que tienes un hijo, porque las instituciones entienden, perdón por el tema del banco, porque estoy acostumbrado para las instituciones, entienden que a ustedes, como padres, les interesa que a este niño no pase problemas, por lo tanto, la responsabilidad se hace mayor. Y eso es lo que entienden las instituciones. Entonces, es bueno. Ahora, ¿qué pasa si tú, claro, tienes tu pareja, y como hablábamos recién, tienes problemas de deuda y todo, y no tienes algo legal entre medio, probablemente te conviene no ponerlo en Estados Unidos.